Carlos Balcácer tiene que tener ejerciendo el derecho los años de vida que tiene Jenny Berenice y lo mismo se puede decir en el caso de Wilson Camacho. Hay un refrán que usted de seguro ha escuchado que reza que más sabe el diablo por viejo que por diablo y acá lo podemos aplicar perfectamente. Señores, Jenny Berenice acostumbra inmediatamente después de salir de cada audiencia y sobre todo en casos tan rimbombantes como este, ella acostumbra a hacer, digamos, sus declaraciones muy enérgicas, pero en este caso Jenny Berenice no lo hizo y optó por delegar en un colega y se ve que casi al final es cuando ella interrumpe o más bien le preguntan directamente y ella emite unas escuetas declaraciones, se interrumpe a sí misma y abandona la escena. Esa no es Jenny Berenice, al menos esa no es la Jenny Berenice victoriosa que estamos acostumbrados, habituados a ver. Incluso su semblante se pudiese interpretar como de derrota. Y hay un hecho, entre comillas, inusual que uno se encuentra escarbando en las fílmicas, en las declaraciones que nos confirma que Jenny Berenice cayó en un gancho. ¿Por qué comencé hablando de la figura de Carlos Balcácer? Porque fue él quien solicitó un año para estudiar todos los elementos que adornaban o que complementaban un expediente de 12,500 páginas que a su vez lo llevaba a un documento de 6 millones. Yo decía en otro capítulo en donde se cae el show que se quedó corto. Se quedó corto porque leer 6 millones de páginas en un año me parece una hazaña asombrosa. Pero Carlos Balcácer, que conoce mejor que Jenny Berenice por el tiempo de experticio que él tiene, la psicología de los jueces sabe perfectamente que no le iban a dar el año. Pero también sabe que si él pedía 30 días, que se convierten en 45, porque otra cosa que no se dice es que el juez dijo 30 días y 15 más por si acaso. Entiéndase que en la práctica son 45 días. Pero él sabía que si él iba directamente por esos 30 días, fácilmente le decían que no y lo acorralaban. Tenía que tirar una propuesta extrema para que el juez, viéndose obligado a cuidarse en su parcialidad, en su imparcialidad, su objetividad, pues le diera los 30 con los 15 de gracia. Con toda seguridad. Corría riesgo, señores, de que si solicitaba los 30 días que él quería, le iban a decir que no. Pero giró por un año. Jenny Berenice, quizás inmediatamente después, se dio cuenta de la jugada. Y con toda seguridad, al sentir que había caído en un gancho, eso fue lo que reflejó en ella al final, o se reflejó más bien, en esa actitud tan, digamos, equidistante de la prensa. No era la Jenny Berenice habituada a desplegarse, despacharse ante cámaras y micrófonos, señores. Esa es la primera lectura inequívoca que tenemos que hacer. Cayó en un gancho. Y donde se demuestra que la intención real y genuina de la defensa de Young Online era conseguir esos 30 y o 45 días por extensión. Una de las abogadas, de apellido Hidalgo, de apellido Italgo, ella cuando sale, es consultada, abordada por la prensa, y ella dice, muy al contrario de lo que manifestó Carlos Balcácer con su teatro de que quería un año, ella dice que 45 días era más que suficiente para estudiar ese expediente. Léase, o nótese más bien, que ella es abogada de uno de los acusados, de uno de los encartados en ese expediente. Es evidente que ella no estaba compaginada por lo visto con Carlos, con el señor el flamante y a veces polémico abogado Carlos Balcácer. No le estaba, pero refleja o revela más bien que ellos en verdad no tenían en conjunto la intención de pelear un año. No, se aplicó la exigencia máxima, pero buscando al menos aquello que en verdad se pretendía. Ahora bien, señores, revelado como Jenny Berenice cayó en el gancho, tenemos que pasar a las consecuencias. Y las consecuencias de esto, que no son otras, de que en febrero, en febrero, cuando se cumpla ese plazo, con toda seguridad, lo que tendremos es el show de un Young Alain saliendo. Yo no sé si a estas alturas ya se cumplió la fecha de los 18 meses, pero se supone por ley que debería variársele o debería mandarse para su casa a seguir el bendito juicio. Pero aquí hay algo que no se ha dicho y es que Jenny Berenice y Wilson Camacho en ningún momento quisieron negociar con Young Alain. Negociar en este caso es básicamente el tema de una especie de relación premiada, etcétera, porque este tema en particular se fue a lo personal y el mismo Young Alain, no sé si antes o después, terminó asumiéndolo como algo personal. Es posible que la repercusión de tener a un Young Alain hablando, si se hubiese elaborado una estrategia, si no hubiese operado aquí lo emocional, porque en efecto, todos aquí en el juego de poder saben que el ex procurador desde el punto de vista de la magistrada tiene algo pendiente con ella. Ojo, yo no soy quien para decir si la magistrada tiene razón o no en esa vendetta o en la pretensión de cobrar esa deuda. Y no soy quien sencillamente porque el ámbito en el cual ellos se manejan es uno que yo ignoro. Lo digo humildemente. Ahora, eso está ahí. Todo el mundo en el juego de poder sabe que ella se siente maltratada y golpeada mientras Young Alain fue procurador general. Y algo muy similar ocurre con Wilson Camacho. Y fue eso lo que operó de obstáculo para que ellos se sentasen a tratar de negociar. Cuando aquí se dijo que Young Alain había hablado recuerdo perfectamente que el único que salió diciendo que eso era mentira fui yo. Había hablado previamente de la intención de los abogados, los abogados, no Young Alain, de hacer que éste hablara. Pero cuando yo vi a Carlos Balcácer diciendo que si era necesario él iba a llevar a Danilo Medina. Señores, Carlos Balcácer conoce perfectamente cómo se manejan los hilos de poder. Y él salir diciendo que si era necesario él iba a convocar a Danilo Medina para que hablase en favor de Young Alain fue claramente un metamensaje directo a Danilo que hasta esa declaración nunca se había mencionado en el entorno de Young Alain a nivel público. Evidentemente Danilo se estaba haciendo loco con el proceso y esa fue la forma que tenía Carlos Balcácer de él, él, no Young Alain montarle presión a Danilo. Carlos Balcácer tiene ese bagaje. Él puede hacerlo. Incluso por encima de Young Alain decirle cállate, cállate, no opines nada, yo sé lo que voy a hacer porque ha estado en los grandes escenarios y por eso está ahí cobrando todos los millones del mundo por esa defensa. Entonces, Jenny Berenice y Wilson Camacho no tenían el interés humano en dialogar, pactar con Young Alain. Ahora, con toda seguridad, tener a Young Alain como delator hubiese cambiado absolutamente todo, pero ellos o ambas partes más bien quemaron esa posibilidad. Quemaron, pusieron a arder, digamos, como se dice por ahí, las naves y eso nunca, nunca se dio. Entonces, aquí vienen los otros señores. Miriam Germán y esta es la bomba. Miriam Germán que sabe lo que viene, ha puesto cruz y raya definitiva con Jenny Berenice. A Miriam Germán no le está gustando cómo está evolucionando este tema, señores. Y ojo, no es que Miriam Germán digamos sea pro-Jang Alain porque si hay alguien que visiblemente fue maltratada por Jan Alain fue Miriam Germán. Pero Miriam Germán fruto de su sabiduría de vida que aún no la tiene Jenny Berenice porque es joven, aún tiene, bueno, o relativamente joven, aún tiene como esa bravura, ¿no? de ese espíritu adulto, joven, contemporáneo, lo mismo Wilson Camacho, ya quizás en sus últimos, en ese sentido. Pero Miriam Germán dotada de sabiduría sabe lo que viene y sabe lo que va a significar eso para la procuraduría en sentido general. Lo estoy diciendo hoy. Ya me imagino un comunicado como ya los ha hecho de la procuraduría alertando una vez más a los fiscales recordándole, como ya lo hizo, que ellos tienen total libertad pero que tienen que pensar en las consecuencias de sus acciones. En aquel entonces cuando ella emitió ese comunicado público yo dije eso es un mensaje a Jenny Berenice y Wilson Camacho y ese mensaje delata dos cosas que Jenny está por su cuenta número uno y número dos que no existe comunicación privada entre ellas más allá de la formalidad de una foto en la cual ambas salen juntas. Y yo dije aquí Jenny Berenice está tratando de construir su narrativa que la convalide una de dos como la próxima procuradora general o oigan esto que voy a repetir lo dije una vez o ser la figura preponderante en el famoso ministerio de justicia de Luis Abinader como una especie de fiscal anticorrupción al más puro estilo de Perú porque en República Dominicana el fiscal persigue y tiene que entregar todo eso al juez y es el juez el que decide pero un fiscal anticorrupción o digamos que la persigue como tal tendría potestad y facultades propias de un sistema de justicia eso es parte de lo que se persigue en el tema que el del ministerio de justicia y todo esto que ella está haciendo es digamos elaborando un relato ante la opinión pública para hacer ella entonces esa figura anótenlo hoy yo puedo decir como se llama el juez que persiguió a Lula en Brasil Moro Jenny Berenice señores es el Sergio Moro de República Dominicana así de simple o sea Jenny Berenice es el Sergio Moro de República Dominicana y lo digo una vez más ese no es el proceder con el cual suele estar de acuerdo Miriam Germán en síntesis Jenny Berenice cayó en un gancho con esto ellos en verdad que harían sus 45 días pero sabían que si solicitaban eso de entrada les iban a decir que no número dos esto crea o más bien ahonda ya la fricción entre Miriam Germán que es garantista no por naturaleza versus una Jenny Berenice que le dio para allá sin cuidar mucho las formas con un expediente de 6 millones de páginas en su totalidad que muchas contradicciones a detener y en febrero cuando se cumpla ese plazo lo más probable a ocurrir es algo que conmoverá a toda la opinión pública Jan Alain fuera de prisión a toda la gente que está todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo Farmacia Medicar GBC la de nosotros la de los dominicanos en este mes de diciembre Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lote Don ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad la probabilidad de llegar a ser millonario es el agarra 4 de Lote Don de la ciudad de Toyota Gracias.